Música Algunas jugadas hemos hecho, algunas han salido, otras no Hay una que me gusta mucho, que está en internet Que la he visto de ahí Y que va a ser la próxima práctica que vamos a hacer Muy bien, ¿cómo sería? A ver, contame Mirá Tiro libre, sí, ponemos dos Dos ejecutantes Dos para patear Armamos una barrera, lógicamente Después estarán todos con sus marcas Claro Este no sale, ahí está Ahí está, está rebejado Dos ejecutantes, entonces Barrera Y tenemos Sí, está más, lógicamente, más gente con marca, ¿no? Sí, sí Lo tratamos de sacar para dejar un espacio que venga uno Ahí, entonces ponemos este con su marca Sí Tenemos este acá, ponele, otro con su marca también, así Sí, sí Y en este trayecto espera un poquito acá Para que de este lado viene uno Ponele el 7, el 7 que no quiere venir Está rebelde, está rebelde, ahí está Dale, dale, no voy a buscarte desafío Música ¡Suscríbete al canal!